Cámaras, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Un gran abrazo a la comunidad. Se me entré en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Houston, en Dallas, en Chicago, en Nueva York, en Miami. Bueno, pues también a la gente que nos sigue en la República Mexicana, gracias por estar conectados en este que es su canal, una comunidad que va creciendo todos los días. Bueno, aquí con poca producción, pero tratando de establecer algunas reflexiones de primera mano y en cuanto acaba de terminar el partido entre Pachuca y Cruz Azul. Primero hay que decir que me sigue sorprendiendo que para este, que es un partidazo en Hidalgo, no se llene el estadio. Algo está pasando en el fútbol mexicano y tiene que ver, uno, con el desinterés que hay por la liga y la selección y dos, analizar los precios. Pero bueno, un Cruz Azul que se repone a un arranque de partido muy incierto, muy gris, muy frío. Un Cruz Azul que tiene que reflexionar sobre su capacidad de marca con los espacios abiertos. Un gol tempranero que produce nerviosismo, pero bueno, Cruz Azul sabemos que tiene esta estabilidad emocional para regresar como lo demuestra en este partido una vez más. Y llega el segundo gol otra vez, falta de comunicación, falta de coordinación, aparece Rondón. Este es un tema que el técnico y todos los especialistas que lo asesoran tienen que realmente trabajar. Un 2 a 0 que realmente deja mal parado a Cruz Azul en la primera parte. Y afortunadamente para la máquina llega antes del descanso el gol de la vida, el que lo revive con Giacomakis metiendo el cuerpo como sabe y finalmente definiendo. Este gol fue fundamental para que Cruz Azul en la segunda parte se la creyera y volviera a alimentar la esperanza. Yo veo un penalti sobre Alexis, un desplazamiento hombro-espalda que el árbitro no marca. Y no quiero yo asegurar, no me quiero imaginar, pero no puedo no mandar el comentario de que de pronto la segunda amarilla para Barreto pudiera ser muy rigorista. Y quizá algo para compensar ese penal. Ya tenía amarilla el argentino, pero me parece muy frágil la determinación de sacarle la segunda amarilla. Y eso cambió completamente el partido. Ancel me adelanta Lira, los centrales empiezan a tratar de, junto con los hombres que están en la contención, de digamos captar ese movimiento. Y entonces Jorge Sánchez y sobre todo Rotondi se aprovechan de esa debilidad del Pachuca y empiezan a ocupar los espacios en banda. Y viene la gran pantalla de Romo, si no me equivoco, y la definición de Giacomakis para el segundo gol. Y Cruz Azul en ese momento se va con todo, ¿no? En ese momento se acuerda que es el líder de la competencia, claro, con un Pachuca ya débil y entonces empieza a generar, como sabe la máquina, y cómo debería haberlo hecho en la primera parte, once contra once. Viene después el gran recurso de Farabelli. Mucha gente me dice, ahora sí te comienza Farabelli. Bueno, me va convenciendo, ¿cómo no? Aquí no se trata de casarte con una premisa, una reflexión a priori. Ya sabemos que Farabelli es el intérprete de Martín Anselmi, que hace cosas relevantes sin la pelota, que hace movimientos muy interesantes para aclarar los espacios, para generarlos. Pero bueno, con la pelota no había sido tan determinante. Y ahora, bueno, aparece con este recurso que es muy vistoso y muy efectivo, y el tres a dos. Y entonces el técnico de Cruz Azul vuelve a demostrar su capacidad para los movimientos y aprovechar las ventanas y darle juego a todo mundo. Claro, ya con un resultado adverso y un Pachuca que todavía tiene algunas pulsaciones, porque tiene algunos contraataques que me sigue preocupando que este Cruz Azul tenga esa vulnerabilidad. Más allá de que Edita lo está haciendo muy bien, entra Piovi. Bueno, llega la cuarta anotación ya con Sepúlveda en la cancha, un golazo, ¿no? Porque no solamente hay que tirar, sino hay que encontrar el momento. Y claro, ya es un Pachuca desbordado, que se altera, que no tiene la misma capacidad defensiva, porque está buscando y desbocado con todos los goles que lo acerquen. Un triunfo otra vez que se valora por la sangre, porque este Cruz Azul es dinámico, a veces con algunas lagunas, con una línea de juego que no es tan continua, pero rescatando a base de pulmones, de corazón, estas fallas en ciertos hábitos futbolísticos que le dejaron de aparecer en ciertos momentos. Más líder que nunca y más enfilado hacia una clasificación que le va a dar la tranquilidad al técnico para perfeccionar, ajustar, evitar algunos errores. Pero bueno, ni duda cabe que este Cruz Azul emociona, conecta y tiene todo el empuje de su afición de aquí al final de la temporada. Es importantísimo terminar como líder de la competencia. Ahí les dejo estas reflexiones sobre el arbitraje. Creo que hay un penalti sobre Alexis y creo también que la segunda de Barreto no es tan clara. Me parece que era una falta y nada más, pero bueno. Y el tema del fuera de juego en la línea, no quiero yo entrar en detalles, pero bueno, son muy bravas las jugadas y lo de los vectores ya hemos visto que lo ponen de manera no muy sistemática, pero bueno, esto le afecta a todo mundo y ahí quedan estas jugadas que simplemente no dejarán de generar polémica. Les mando un abrazo, cambio y fuera, gran victoria de la máquina por el alma, por la sangre y obviamente tampoco hay que demeritar que este equipo cada vez está más ensamblado, pero hoy no me gustó el arranque y ciertos momentos donde dejan crecer al Pachuca, más allá de que los Tuzos obviamente tienen jugadores muy importantes, notables, que hoy trataron de rescatar parte de la temporada porque era un momento de inflexión, pero no les dio. Un abrazo para todos, toquen la campanita, denle like, suscríbanse al canal, cambio y fuera. Gracias.